Esto no debería ocurrir, ¿no? Ratas en un lugar donde se elabora comida, ¿no? Este caso es en una panadería. No debería verlas en ningún lugar donde tendría que... Mirá, la rata, no, entre las medialunas. Esto lo grabaron los vecinos, ¿eh? Claro. En la zona de congreso, los vecinos... Está bien lo que hicieron los vecinos porque... Más gráfico que eso, imposible, ¿no? Las medialunas y la rata arriba. Ay, no, Bami. Es tremendo, Carlos. Y bueno, pero si no lo mostró la gente, te dicen que es mentira. Eso dicen los vecinos, si no es la palabra de los panaderos contra ellos. Y vienen viendo esto desde hace mucho tiempo. ¿Mucho tiempo? Y... ¿Y volvieron? Y... Carlos Ferrara. Ay, Ferrarita. Aparte es una rata grande. Buen día para todos. Y sí, la imagen es realmente desagradable. Más en este horario, que uno está desayunando. Alcorro rico, factura, medialunas. Es una imagen realmente terrible para este horario. Pero más terrible es para la gente que obviamente venía a comprar aquí, a este local. Que si bien no tiene venta al público, sí lo que tiene... Es como una cooperativa que lo que le vende es a los vendedores ambulantes, a los que venden café en la calle. Y demás aquí se les vende a ellos y ellos después lo venden en la calle. Lo concreto es que el local ahora está... Si bien está abierto, está funcionando. Pero pusieron unas telas negras. Y aparece este cartel ahora. En donde certifican que durante el mes de septiembre el local estaba habilitado. El próximo control es este mes de octubre. Obviamente la imagen es reciente. Como decían, la mostró un vecino que caminaba por aquí. Observó la situación. Observó la rata arriba de las medialunas. Y obviamente alertó a todos los vecinos. Insisto, el local está funcionando, pero han colocado telas negras que no permite observar para el interior. La gente está aquí adentro. Obviamente sabemos que las ratas traen distintas enfermedades. Pero claro, la harina y el azúcar es lo que las atrae. Eso es lo que realmente las motiva para ingresar y para estar en estos locales consumiendo. Iguales a nosotros. Iguales. Exactamente iguales. Pero realmente estos casos ya los hemos hecho anteriormente, en otros años, en distintas panaderías. Y es un problema que no lo pueden realmente superar este tipo de locales. Lo hemos hecho en varias oportunidades. Yo recuerdo años anteriores en distintas panaderías acá de la Ciudad de Buenos Aires. Pero en esta particular lo que tiene es que no ha sido clausurada. Han colocado este cartel advirtiendo que ellos hacen este programa de desratización. Tratan de estar en orden con lo que pide la Ciudad de Buenos Aires. Pero en este caso, claro, se observó esta rata. Y este video que es clave, porque ustedes decían bien, y coincido con esto de que... Una cosa es que lo diga un vecino, alguien que pasó, lo vio y siguió. Y otra cosa es que lo graben con un celular. Mostrando que realmente sucede y mostrando en qué sector de este local sucede. Para que alguien realmente sepa y observe cómo pasan las cosas, por lo menos en este local. Está abierto ahora. Hay gente trabajando adentro, pero han colocado estas telas para no poder observar. Claro, es impactante la imagen en particular. No es la primera vez. Es cierto, no es la primera vez que hay denuncias de este tipo. Incluso hemos visto en un antecedente, no tan lejano, en una panadería, algún vecino filmó una rata de arriba de una estantería, dando vueltas. Y también en denuncias en algunos supermercados en la parte de atrás. Ahora, en este caso, es particularmente impresionante. Porque están arriba de algo tan común como todas las medialunas. Cuando vos vas a cualquier panadería, te llama la atención, vayas a comprar o no medialunas, y las mirás, estaría bueno llevarlas. Y ves esas medialunas ahí tan tentadoras en exhibición. A parte, Dani, no es una lauchita chiquitita que se metió por abajo de una puerta. Aunque sea una lauchita. Es una señora rata. Sí, en este caso. Es enorme. Y si come medialunas, ¿cómo no va a estar así, Romy? Pero es realmente muy impresionante. En este caso, la imagen, ¿dónde está la rata, Carlos? En particular. Sí, aparte, decía Romina, ¿no? Vemos una rata. Hay que ver si hay más. O si había más. Porque la imagen es de una sola rata, arriba de las medialunas, que captó un vecino que pasó por aquí, lo vio, lo grabó y se fue. Pero hay que ver si había más. Por eso, esta incógnita, esta pregunta, que se hacen muchos vecinos acá en la zona. Hay que preguntar si van en pareja, Carlos. O varias, con los problemas que... También, también. Vamos a consultarlo. No solamente con los vecinos que van a pasar por aquí, sino también con quienes trabajan acá. Vamos a buscar la palabra de ellos para intentar entender. A ver, ¿qué pasó con esta rata? ¿Qué pasó con esa situación tan peligrosa? Y después, ¿qué va a pasar a partir de ahora con este cartel que han colocado? ¿Por qué han puesto estas telas negras para impedir que uno pueda ingresar y poder ver para adentro? Por eso, son varias preguntas que vamos a tener que hacerle. La gente que trabaja aquí, los encargados, pero también con vecinos. Vamos a intentar charlar para saber si estaban al tanto de esto, si sabían de este video, si sabía que había ratas en este lugar. Todas las preguntas que vamos a estar intentando responder en minutos nada más. Dale, Carlos, si hay una explicación, alguien quiere hablar, bueno, me llamás y vamos rápido. Estaría bueno que haya una explicación de dónde salió ese cartel, si realmente hay un control de plagas, cuánto tiempo pasa entre control y control. Bueno, varias preguntas estaría bueno para hacerle a la gente del lugar. Ya volvemos. ¡Gracias!